Leomass, cause I'm an albatross ¡Woo! ¡Belsony! ¡Belsony! ¡Ya estás ahí! Manos mal, todo tiene que salir perfecto ¿Me entiendes? Todo el mundo quiere... ¡Era Nefertiti! Va a venir el rey, el presidente, tres ministros, un concejal de cuenca El alcalde de mi pueblo La cuñada de mi primo que no conozco pero que me han dicho que... ¡Ah! ¡Ah! ¡ 펜! ¡Ah! ¡Vá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!